bienvenidos mis amigos a este nuevo vídeo de su canal si ese término en esta oportunidad les voy a mostrar cómo configurar cualquier tipo de impresora rico en cualquier windows para efectos del vídeo voy a utilizar la rico mp301 así que acompáñenme muy bien mis amigos después de que sacamos el contador para que verifiquemos el estado de la impresora ya sea nuevo o usada la que vamos a configurar entonces nos vamos a aquí las opciones de herramientas nos vamos al contador ajustes de interfaz vamos en la opción de red aquí verificamos o dejamos obtener la dirección ip automáticamente para que nos tome una de la red del cliente en dado caso que no nos las proporcione el área de it o de sistema entonces nos le damos salir esperemos que cargue que guarde la configuración mire que se desactivan las opciones mientras que la máquina o la impresora está haciendo su proceso de guardar la información ahí ya terminó entonces podemos darle salir para que complementemos los pasos volvemos a entrar ajustes del sistema ajustes de interfaz red y vamos a verificar ahora que ip nos tomó aquí pueden observar la ip que nos está tomando que termina en 1.27 entonces bajo esa ip es que vamos a trabajar podemos apagar y encender la máquina para que verifiquemos que efectivamente esa fue la ip que nos tomó luego nos venimos al computador luego nos venimos al computador digitamos en el navegador la ip que nos tomó la máquina para comprobar que tengamos conexión y así miren aquí está nos debe aparecer el modelo de impresora en algunos casos mientras que actualiza nos aparece un modelo u otro modelo diferente entonces ya confirmamos que tenemos conexión con la impresora volvemos a la impresora ajustamos y ahora la vamos a dejar en especificar para que cambiemos esa ip que obtuvimos automáticamente y ahora si la dejemos fija entonces como pueden ver cambiamos los datos le damos ok si quieren podemos volver al computador en cvd para que metamos unos datos de una vez como son la puerta de enlace escribimos ipconfig enter y nos va a arrojar los datos y los rangos de ip en las que está la máscara de la máquina como tal y con eso podemos ajustar en dado caso que el cliente necesite la opción de entrar a entrar a internet entonces modificamos los valores entramos y cambiamos entonces lo que es el gateway y la máscara según los datos que nos aparecen y volvemos salimos dejamos que la impresora guarde los cambios y ahí ya tenemos todos los datos de nuestra impresora en cuanto a configuración de red y una vez más como para asegurarnos que ya todo esté guardado entramos miramos y vemos que todo está bien entonces el siguiente procedimiento el siguiente paso es irnos al computador y descargar el controlador de la impresora que vamos a instalar en mi caso es una rico mp 301 descargamos directamente ella misma nos pone el windows que detecta instalamos la opción del controlador psl 6 en la que les aconsejo es la que mejor funciona es la más completa y es la que yo siempre utilizo y no me ponen ningún tipo de problemas entonces esperamos que se descargue una vez que ya está descargada pues vamos yo procuro hacer una carpeta en el escritorio para que le quede al cliente o el usuario el driver o incluso para los de sistemas del área de entonces pego y pongo una carpeta que se llame rico y ahora si extraigo o ejecutó el driver para poder seguir con la instalación y buscamos la carpeta que acabo de crear que es por lo regular le pongo rico y aquí dejo guardado todo miren fácil sencillo sin complicaciones y entonces ahora nos vamos al panel de control para continuar con la instalación nos vamos a dispositivos e impresoras le vamos a dar agregar impresora vamos a darle agregar impresora por red aquí ven que ya nos detecta pero yo prefiero decirle que no y dejarla local cogemos la opción le damos tcp y aquí copiamos la dirección ip que previamente hemos obtenido en la en la máquina en la impresora me gusta hacerlo así para confirmar y constatar de que queda en la máquina localmente entonces ahorita aquí venimos le vamos a dar que usar discos vamos a buscar la ruta que es la carpeta que está en el escritorio que se llama rico y miren aquí damos en la carpeta este es el archivo ejecutable que vamos a darle una vez ella ya no reconoce vamos a la opción de rico le damos el nombre este nombre es opcional aquí lo podemos cambiar pero digamos que no es relevante le damos que instalar mientras que se está instalando mis amigos espero que se suscriban al canal déjenme sus comentarios déjenme sus likes aquí podemos darle la opción de no compartir es lo preferible sacamos una página de prueba confirmar que todo esté bien y si queremos instalar el escáner pues pueden seguir a mi vídeo donde les indico cómo hacer la configuración del escáner a carpeta así que mis amigos nos vemos en una próxima bye bye